Los rumores han terminado y de la propia mano de Respawn nos llega la confirmación de la secuela del aclamadísimo Star Wars Jedi Fallen Order. Al parecer no vamos a tener que esperar ninguna presentación especial de EA ni tampoco una celebración de Star Wars. Star Wars Jedi Survivor ha sido anunciado. Y como se solía decir, la historia de Cal va a continuar desarrollándose 5 años después del original. Para ello Respawn se aseguró de elevar la tecnología que utilizó en el primer juego para centrarse como se suponía en la nueva generación. Y además nos dejan saber también un poquito más sobre el argumento del título. La persecución del Imperio a Cal continúa con más fuerza que nunca con la responsabilidad de ser uno de los últimos Jedi de toda la galaxia. Nuevamente nos va a acompañar el droide BD-1, pero también va a ir conociendo nuevos compañeros y personajes que con ello va a completar una trama más rica. Jedi Survivor también va a expandir lo que fue el combate de la primera entrega con nuevos movimientos de manera totalmente originales. Pero también como en el primer juego vamos a ir aprendiendo nuevas habilidades para que Cal vaya expandiendo todos sus movimientos y al final obtengamos un personaje completísimo. Lo malo es que vamos a tener que esperar hasta 2023, pero lo bueno para los poseedores de una consola de nueva generación y PC es que va a ser un juego al parecer exclusivo de la nueva generación. Recuerda que aquí en Tecnodroidizados vas a encontrar siempre las mejores noticias de primera mano sobre el mundo de los videojuegos. No olvides darle like al video y también dejar la campanita de notificaciones activada. También si no estás suscrito, suscríbete al canal ya que no cuesta nada. Recuerda también que ya está habilitado el botón súper gracias en el cual apoyarás muchísimo a este canal para que sigamos trayendo contenido de tu agrado. Yo he sido Adrián de Tecnodroidizados y ¿qué te parece si nos vemos en la siguiente emisión? ¡Tua!